La reunión del Grupo IDEA Se crea en el seno de lo que era el Consejo Empresario Argentino, el CEA Ahora ha convertido en AEA, en la Asociación Empresaria Argentina Pero hoy día se crea en 1967 en apoyo a Guilherme de Bacena Y es verdad, no crea los sectores más ricos de este país A los que el mismo Mauricio Macri denominó alguna vez como el Chirículo Rojo Van a elaborar un plan en base a las entrevistas que tuvieron, las visitas que tuvieron Todos eran llegados a las empresas, nuevos voces adicionantes En base a tres objetivos Empleo, educación, reglas de juego, finanzas públicas e inserción internacional El más importante de todos, aunque está nombrado en la última parte, la inserción internacional ¿Por qué? ¿Qué podemos opinar de un país? Que en todo lo que va de este siglo Hasta el 31 de agosto, porque todavía no tenemos los datos al 30 de septiembre En todo lo que va de este siglo, desde el 1 de enero del 2000 Hasta el 31 de agosto del 2022 Las exportaciones superaron a las importaciones en 267.363 millones de dólares Somos superaditarios en 267.363 millones de dólares Sin embargo, la deuda externa bruta También el último dato oficial es al 30 de junio del 2022 Ascinde a 378.506 millones de dólares Y las reservas netas del Banco Central deben ser a lo sumo 4.000 o 5.000 millones de dólares ¿Qué podemos decir de este país Donde la clase dominante nuestra hace un modelo de factoría Y donde prioriza la venta hacia la exterior? ¿Qué podemos decir de un país cuya clase dominante Acá nucleada en el grupo IDEA Proponen todas salidas con bajo nivel salarial Porque el tipo de cambio que buscan es uno más alto Pese a que tenemos esta brutalidad de superávit Que en la gestión de Alberto Fernández El superávit comercial supera las 35.000 millones de dólares Pese a todo eso Proponen Un país Que sea un mero proveedor De materia prima Sobre todo minerales De alimento Y de energía La energía no es para nosotros Los alimentos tampoco Se produce soja Y que nosotros consumimos poca soja De las 42 millones de hectáreas cultivables 19 millones se producen soja Por supuesto La soja reemplaza la papa El tomate La lechuga Y sale más caro Las frutas Están más caros Porque se utilizan para la soja Que se exporta ¿Qué podemos esperar de un país Que en la cosecha 21-22 Declararon producir 47,7 millones de toneladas De grano de maíz Y se exportó 38,4 Se produjeron más Y se exportaron mucho más 38,4 ¿Qué podemos esperar de un país Que la inversión más importante Que tienen vistas En vaca muerta Hacer un ducto Para Ledo Gasoducto Neoleducto Que recorra 700 kilómetros Todo el norte De la provincia de Río Negro Para que vaya Desde Neuquén Hasta Sierra Grande Ahí en Punta Colorada Hacer un puerto De más profundas Para exportar gas y petróleo ¿Qué podemos esperar Un país que fortalece El ducto El gasoducto Neoleducto Hasta Puerto Rosales Por la misma condición O acuerda con la empresa Malaya Petronas Para hacer gas licuado ¿Qué podemos esperar De un país Que tiene todo orientado Hacia el exterior Porque las grandes empresas Las grandes empresas Las que están En este círculo rojo Las que están detrás De idea Son extranjeras O se subordinan Al capital extranjero ¿Qué podemos esperar De un país Que Por ejemplo En forma del Ministerio De Trabajo Cumplido Y Seguridad Social De Nación Al mes de agosto Hay un poco más De 12 millones De trabajadores registrados Un poco más De 12 millones De trabajadores registrados Sin embargo El salario promedio Que es el RIPTE Que es un salario promedio Que saca A los trabajadores registrados En el Ministerio de Trabajo Reorganización imponible De promedio De los trabajadores estables Ese es el RIPTE Muestra que el sueldo promedio De los trabajadores registrados Fue de 155.611 pesos En agosto del 2022 Y a su vez El INDEC Instituto Nacional De Estadística y Censo Determina que en ese mes Una familia constituida Por un matrimonio Y dos hijos Necesita para un ser pobre 119.757 pesos No se alcanza A cobrar En promedio 156.000 pesos Y el valor De la canasta básica Total Que por supuesto No incluye Alquilar de la vivienda Para no ser pobre Es de 120.000 pesos Quiere decir Que muchos trabajadores Trabajan Y son pobres La Argentina Es exportadora De alimentos Y da la potencialidad De vaca muerte Y los milagres raros Sobre todo El litio en la puna Vamos a convertirnos En exportadores Neto de energía Tenemos soberanía alimentaria Estamos en condiciones De tener soberanía energética Pero no para nosotros No para el pueblo argentino Sino para exportarlo Es obvio que esto Beneficia a unos pocos No más de 1 o 2% De la población No más del 1 o 2% De la población Por supuesto Hay quienes son Quienes van a ir detrás De este furgón Pero ese es el modelo Esa es la incensión Internacional Que propone IDEA Y que este gobierno Como el gobierno Macri Han propiciado Después Las finanzas públicas Lo único que le interesa A las finanzas públicas Que sea el menor gasto posible Y que la intervención Del Estado Sea la menor posible La regla de juego La regla de juego Es una que imponen ellos En vez de que sea El Estado Que la función económica Del Estado Regular La actividad económica Y controlarla Regular y controlarla No No tiene plan El plan es el del Fondo Monetario Internacional Y la regla de juego La pone El Fondo Monetario Internacional Y las grandes empresas Que están detrás Del Fondo Monetario Internacional Sobre educación Lo único que van a tratar De educar y formar Es a los trabajadores Que necesitan Después lo demás Van a caer En la educación pública Como dijo alguna vez Mauricio Macri Y con respecto al empleo No genera empleo Un modelo extractivista Agropecuario Exportador Como este No puede generar Empleo Bueno Creo que estamos En comunicación Con Horacio Seguimos con Horacio Robeli ¿Estás ahí Horacio? Sí, querido Daniel Muchas gracias Por la comunicación Por pasarme Este audio Que te mandé a la zapudada Porque no sabía Si iba a poder cumplir Con vos Y poder hablar personalmente Pero mejor que hablemos Personalmente Igualmente Gracias Por pasar el audio Acá estamos con Mauro Gracias Horacio ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Mauro Bien, bien Acá atentamente Escuchándote Y con muchas dudas Muchas dudas Le pedí permiso Para hacerte una pregunta Primero Porque él te va a preguntar Sobre el presupuesto Que ha leído bastante Entonces No, la pregunta Dos preguntas en una Horacio Que más tiene que ver Con lo que decíamos recién Del comercio exterior Pregunta ¿Es bueno de por sí Aumentar las exportaciones? Y Dentro de eso ¿Por qué se aumentan Las exportaciones? Tenemos ese Extraordinario Superávit Comercial En el comercio exterior Que muy bien Has descripto Tenemos Un país Paralizado Porque viendo Los números Que también Nos han hecho llegar De la evolución Del Producto Bruto Interno Prácticamente Desde 2009 En adelante La Argentina Está estancada Bueno Hasta el 2011 Crecimos No seas malo Hasta el 2011 Crecimos Después sí Se estanca El comercio Pero hasta el 2011 Ahora te voy a contar Lo siguiente La respuesta es sencilla Acá hay evasión Y fuga Digamos Nosotros tuvimos Ese brutal Superávit En lo que va El siglo 267.363 millones De dólares Una brutalidad Y sin embargo Tenemos una deuda De 378.506 millones De dólares Obviamente Que ese superávit Y lo jugaron Tienen medios Y mecanismos Mirá lo que pasó Con la soja La soja se liquidó 8.123 millones De dólares Bueno Las reservas internacionales Se juntaron Totalmente Mil millones De dólares 7.123 Se fueron ¿Cómo se fueron? Una parte Paga interés En la deuda pública La otra Que es lo peor Que es lo que queremos decir Y tenemos que existir Que este gobierno Este gobierno Tomó la decisión De pagar la deuda Externa privada Entonces De los 7.123 Que desaparecieron Menos de 2.000 Pagó intereses El sector público Nacional Más de 5.123 Millones de dólares Más de 5.123 Millones de dólares Se le pagó De deuda externa De deuda E intereses Capital e intereses De la deuda externa privada Esto es inaudito Nosotros renegociamos El Estado Para que no pague El capital Que lo va a empezar A pagar A partir del segundo Semestre De 2024 Y con el fondo No le pagamos capital Nos refinancian Cada vencimiento De capital A 10 años O sea es peor Porque tenemos que pagar Con intereses A 10 años Y sin embargo Se le permite A las empresas privadas A Pampa Energía A Telecom A Telefónica Argentina A La Nación A Plus Petrol A Tec Petrol A Aerovía Paraná A Arcor A todos ellos Se les permite Parar deuda externa Es una locura O sea estamos Vos Cualquier ciudadano Que quiere comprar Los dólares Permiten comprar A lo máximo Si te venden Porque siempre Te inventan Cualquier excusa Ahora si te ageriste Al subsidio De electricidad O ganas Puedes comprarlo Te venden Con máximo 200 dólares Y ellos compraron Arco compró 500 millones de dólares Arco se endeuda Por 500 millones de dólares Compra con esa plata Su participación La serenísima Y el banco central De este gobierno Alberto Farón Le vendió dólares De 62 pesos En diciembre del 2019 A 130 pesos En abril del 2022 Que fue el último pago Que hizo Le vendimos a tipo Cambio oficial Para que pague la deuda A vos no te venden Al tipo de cambio oficial Más de 200 dólares Sigue y te venden Y a ellos Le vendieron 500 millones de dólares Para pagar una deuda externa Esto lo pasó Con el ingreso a la soja Y cómo se evaporó Demuestra lo que estamos contando Este es un gobierno Que depende de una minoría Que no pasa A ser más del 1 o 2% De la población Lo dijo Alberto Farón Dice ayer En idea Nada menos que en idea Dice Mi gobierno es el que se banca La deuda que dejó Max Claro Él no Nosotros que la pagamos Nosotros pagamos En nuestro presupuesto Con los que trabajan En la función pública Con el más grosor Que tienen Los jubilados y pensionados Recortándoles jubilaciones Y pensiones Todos con menor obra pública Todos con peor servicio De educación De salud De seguridad De todo Para pagar la deuda externa Sí Mirá En la parte del editorial Hablábamos de De la industrialización Que propone Kicillof Que en realidad Es una berretada Porque bueno Ahí lo criticamos Con datos Porque la economía argentina La economía argentina Por los datos Que vos das Está en condiciones De hacer un Profundo proceso De industrialización Y de pleno empleo Por eso nosotros Insistimos en llamarla A eso Revolución industrial Porque ahora salen A hablar de industrialización A cualquier berretada Que hemos descubierto Que Que estas empresas Offshore Que llaman offshore Que en realidad Son empresas Fuera de la ley Y eso quiere decir offshore Porque no cumple la ley En ningún país Del mundo Este Entonces Para diferenciar El proyecto Que tenemos nosotros Del proyecto Que tienen Estos sectores Que vos Muy bien Estás criticando Acá Pero por supuesto Que Daniel Totalmente de acuerdo Con lo que decís vos Kicillof Ha sido siempre Un gran mentiroso Un gran vendedor de humo Lo cual cuando se llegó Al ministro de economía Lo primero que hizo Es devaluar Asumió El 10 de diciembre Del 2013 En el año del 2014 Había devaluado Un 30% De nuestra moneda De devaluar Significa que se cae El poder adquisitivo De nuestro salario Con respecto Y estamos en mejores condiciones Que nunca Para ser un país independiente Tenemos soberanía alimentaria No se nota Porque de las 42 millones De hectáreas cultivables 19 millones Se cultivan con soja Que consumimos poca soja Ahí en el aceite mezcla En dos o tres cosas Pero las sojas Se venden en su totalidad Afuera Tenemos 42 millones De hectáreas cultivables 19 se cultivan con soja Para vender afuera Por supuesto Esas hectáreas Que cultivan soja No pueden cultivar tomate Papa Arroz Lechuga Fruta Para la población Y en el caso De hidrocarburos Es peor Están haciendo Todo un proceso La única inversión pública Que va a hacer este gobierno Va a hacerle un ducto Un gasoducto Un hidroducto Que van a parar los dos Desde Vaca Muerta Hasta Río Hasta Sierra Grande En el puerto de Punta Jorada En el hogar Van a recorrer 700 kilómetros por el norte De la provincia de Granero Para sacar El gas y el petróleo Para que se vaya afuera En un puerto de agua profunda Y van a reforzar Porque dicen que se secaron Los caños Lo dicen actualmente Porque se resecaron Los caños Van a volver a reforzar Los caños Del ducto Y el ducto Y el gasoducto Que va a Puerto Rosales Y en Bahía Blanca Todo para sacar el gas Y el petróleo afuera O sea que nosotros En vez de utilizarlo Para crecer Y para ser un país Que se autobastece Pero en soberanía energética Podemos lograr La soberanía alimentaria Y la soberanía energética Pero esta minoría Parásita Y rentista De los Cargill De los Glencore De los Ascidenteras Generales A los Moriños Río de la Plata De ADM De Bunke Y las no menos parásitas Tech Petrol Plus Petrol Petrobras Apache Chevron La Total Panamérica Energy Que es la Bridge in Petroleum Una empresa inglesa Que explota Nuestro petróleo Y grasa En Malvinas Con la autorización De Inglaterra Y que es socia Wigroni En Panamérica Energy Todos esos Miran hacia afuera Y quieren vender Todo lo que tenemos nosotros Nuestra riqueza Hasta afuera Privándonos a nosotros Nosotros no construimos Que la construcción No tiene que importar nada Y tenemos un déficit Habitacional De 3 millones de viviendas Porque no quieren Que la población Se alimente Y le reduzca El saldo exportable El año El año Horacio Mauro Te quiere hacer Una pregunta Puede ser Por supuesto Bueno Horacio Te quiero preguntar Por el presupuesto Nacional Presentado por el Ministro Massa A fines del mes Pasado El presupuesto Nacional 2023 Estaba mirando Las partidas En relación Al Producto Bruto Interno Y veo que Obviamente El lineamiento Es el planteado Por el FMI Reducir el El gasto primario El déficit fiscal Pero Digamos Veía los datos En torno a lo que es Trabajo Industria Vivienda Salud Educación Y cultura Y seguridad social Y sumando Todos esos gastos Se llega Al gasto Que Ahí no se discute El déficit fiscal Que tiene que ver Con los gastos Financieros Es decir Los intereses De la LELIC Quería que vos Nos cuentes Un poco De que se trata Este presupuesto Y cuáles son Las prioridades A las que apunta Porque Sin saber mucho De economía Entiendo que es Un presupuesto Profundamente Antipopular Totalmente Mirá El presupuesto Total es Menos del 20% Del PBI Yo hace 38 años Que veo presupuestos Porque trabajé Siempre en la parte Presupuestaria Nunca había En 38 años Que el presupuesto De la Administración Nacional Sea a menos Del 20% Del PBI En una época De los quines Era 26, 27, 28% Del Producto Brusto No solamente eso La obra pública Era 4,5 5% Del PBI La obra pública Que acá Si es que la ejecuta Va a ser 1,6% Del PBI Y la obra pública Que quiere ejecutar Es esta que acabo De decir Hacer los salioductos Y gasoductos Y el puerto Agua Profundas En Punta Corrada Río Negro Para sacar el gas Y el petróleo Hasta afuera En beneficio Las empresas Que saquen Para afuera 11,68% Del PIP Es lo que dicen ellos Que va a ser El presupuesto Que está en el mensaje Proyecto Ley 20-23 Y como bien dijiste Donde más reduce Es en los servicios sociales Donde más se cae Es en los servicios sociales Donde más reduce ¿Por qué? Porque ahí tenés El mayor gasto argentino Que es el pago De las jubilaciones Y pensiones Vos sabés que Tenés más de 7 millones De jubilados Y pensionados En total Se dependen De la ANSES Y también Tenés que llamar Los jubilados De las Fuerzas Armadas Ejército Marina Prefectura Endarmería Prefectura Pelicida Peral Y Servicio Pendenciario Federal Más de 7 millones De jubilados Y el total De aportantes Son 12 millones Está rota la relación ¿Cómo la regla? Reducen el pago De las jubilaciones Y pensiones Lo hacen trimestralmente Con lo cual En el trimestre Te pasa Porque te pasas Dos meses Sin cobrar el ajuste Y el ajuste Se hace por todo Menos por la inflación Con lo cual Garantizan Con la inflación Que te licúan O sea En términos reales Te bajan El pago previsional Y acá está demostrado Los servicios sociales Bajan Del 15,16% Del PIB Que era en el 2021 Y que no era una mala vista A 12,67% En el 2023 Bajan Donde más bajan Los servicios sociales Pueblo más lo mantienen Y con respecto A lo que me decís De la LERIC Por supuesto Es una locura Vos mirate El grado de locura Que estamos viendo Nosotros tenemos Al día El último balance Del Banco Central Es al 13 de octubre Al 3 El día de ayer El día El día ayer El día El día El día miércoles El 13 de octubre El último dato Al 13 de octubre El total De las LERIC Notalic Y pase paseo El total De las organizaciones Sumaban 8,5 millones De pesos 8,5 millones De pesos 8,5 millones De pesos Y vos tenés Y vos tenés Que el presupuesto La LERIC Y la Notalic El presupuesto nacional Previsto para el 20 23 Es de 147,15 Perdón De 34 De 28,5 millones De pesos El total De las LERIC Y Notalic El total de las LERIC Y Notalic Es de 8,5 millones De pesos Y el total De la casa De la inflación Nacional Para el año que viene Va a ser 28,95 millones O sea Que le vas Pagando A los bancos Básicamente A 10 Bancos Privados Un tercio De todo El presupuesto Nacional Y de intereses Todavía aumentaron La tasa De interés Porque estaban Esperando El resultado Inflacionario Que salió 6,2% Del mes De septiembre Pero la tasa De interés Es un 75% Nominada anual En verdad Es más Porque la LERIC Se renueva Cada 7 días El URESO Se renueva Cada 7 días Va a 7 A 29 días Por lo tanto Se capitaliza Cada 7 días La tasa Pequera Más del 100% Pero tenemos La tasa Nominada El 75% Por 8,5 Billones De total De inmunización Al 75% No hay que decir Que el año que viene Vamos a estar En 14 billones De inmunización Y pagando El interés Por eso Es una locura Este gobierno Beneficia A los bancos Y perjudica Sobre todo A los jubilados Y pensionados A la obra pública Porque la obra pública Acá es la que le interesa A los ricos A los que le interesa A los que quieren sacar Energía de nuestro país Y sobre todo Hace una Un ajuste terrible Para pagar Los intereses Y la deuda externa ¿Te puedo hacer Una pregunta Comprometedora? Por supuesto Desde el punto de vista Económico ¿No? Del plan económico ¿Qué diferencias Sustanciales Tiene este gobierno Con el de Macri? Ninguna Este gobierno A continuación A lo más De la paz Y la respuesta Claro Pero esta Obvio Es más Empobreció más La población De gobierno Que Macri Macri fue el que nos endeudó Mirá Hay estudios Que hacen Que se llaman Sobre distribución De ingresos Tómalo Por decirles En 1974 La Argentina Es el país Más integrado De todo el continente Americano Donde menos La diferencia Había entre Pobres y Ricos Hoy La diferencia Está abismal Tenemos 40% Pobresa Somos El tercer país Por producto Bruto interno En América Latina Después de Brasil Y México Y somos el cuarto A nivel de pobreza Junto con Argentina Con Honduras Con Guatemala Cuarto por nivel De pobreza Bolivia Yo soy signo Boliviano Hay que ver Como uniría De la pobreza Cada uno Pero el total De la pobreza Bolivia Es 28% De la población Y acá Supera el 40% Y va a ser armado El gobierno De Alberto Farrón Se empobreció Más a la población La diferencia Es caer Más grande Entre los ricos Y los pobres Ese es el mérito De Alberto Farrón Bueno Horacio Nos ha dado Un amplio Panorama O sea que No lo vamos A votar A Fernández Ni a Macri Tampoco Así que Tenemos Ninguno de ellos Tenemos que generar Una alternativa Del pueblo Argentino Estoy totalmente De acuerdo Creo que Lo principal Que ha pasado Es que no se toma Conciencia De esta situación No se toma Conciencia De lo que se le paga A los bancos No se toma Conciencia Que pudiendo Tener soberanía Alimentaria Y soberanía Energética Ser un gran País industrial Como bien decís vos Querido Daniel Un gran país industrial Porque tenemos Energía Y tenemos Alimentos Para toda la población Sin embargo Somos una mera Factoría Y materias primas También Y materias primas Por supuesto Y en un contexto De precios elevados De las materias primas Es decir Que Que nos pueden Vivertir Afuera Por supuesto Tenemos Todo a favor Pero la descripción Que vos haces Horacio Nos permite Llegar a la definición Que sin una alternativa Del pueblo No se soluciona Digamos Los problemas Que tiene nuestro país Este gobierno Es un gobierno Cobarde y servil Al poder económico Que está totalmente Transicionalizado Nos vamos Con esa frase Contundente Cobarde Y servil Así que tenemos Que hacer un gobierno Valiente Y combativo ¿No es cierto? Valiente Y funcional A lo que está diciendo La neutralización De países A general Trabajo Genuino ¿Cómo puede ser Que no se quede Ni el trabajo Ni no teniendo energía Y teniendo alimentos Bueno Nos vamos Porque nos está esperando Víctor Barney Desde Rosario Para hablar De los humedales Del río Paraná Un fuerte abrazo Horacio Roely Muchísimas gracias